Hemos visto Star Wars y tenemos opiniones. Bueno, primero vamos con los hechos. Los hechos es que por fin pasa algo. Mi titular, por fin pasa algo, es tu titular. El mío es Star Wars se hace proletaria, de clase obrera. O sea, que es la película que le gustaría a Owen Jones y a mí, por extensión. Pero empieza tú, porque lo mío es que no van a dejar de pinchar. Exactamente. Lo académico es que por fin hubo ese vacío entre el año 83 Antes de que yo naciera. Antes de que tú nacieras, nos quedamos ahí con Yoda y tal. Y 2015, que fue el despertar, que pasó algo, una cosa. Tenían que representar otra vez a todos. En ese remake. Y en esta, por fin, hay acción. El argumento tira para adelante. Visualmente es poderosa, es sobria, respeta el pasado, es retrofuturista. Quiero decir que cinematográficamente también tiene acción, es estimulante, es graciosa. Diversidad. Sí, es graciosa. Y muy nostálgica. También tiene puntos, ¿no? Claro, es nostálgica. Un holograma, un reencuentro, una aparición de un personaje maravilloso. Eso lo tiene siempre Star Wars. Llevan haciendo un holograma non-stop desde el año 87. Y ahora vayamos. La saga del holograma. Vayamos a la parte política porque Star Wars es un western espacial, podríamos decir. Es una película de aventuras, ciencia ficción, pero siempre ha sido una película muy política, en la que describía la democracia, la república frente al imperio y además era cómo se vive una guerra. El antes, el durante y el después de la guerra. Entonces, mira, aquí vienen los fans de Star Wars chillando que no hablemos. Pues nosotras seguimos. Entonces, bueno, ¿esta qué política tiene? La primera sí que hablábamos, también porque se estrenaba acerca de las elecciones. O sea, que siempre nos ajustamos a lo nuestro. Decíamos que era un poco la nueva política. Tú dices que esta es nueva política. Es verdad que lo es. Sigue siendo porque la nueva política parece que no llega nunca, en realidad. Yo creo que esta va de nueva política, pero creo que no va a ser proletaria. Queda un solo episodio y yo creo que, en fin, la guerra de las galaxias es bastante previsible, social y políticamente bastante previsible, aunque en esta película reconozco que hay un esfuerzo multicultural y multiracial que es interesante y hay un beso. Es muy diverso también porque es una mujer la que podría ser ahí, lo dejamos, heredera de los Jedi, ¿no? Reír, reír, claro, tiene la fuerza. Y, claro, entonces, bueno, que hay una mujer muy poderosa y luego, es verdad lo que tú dices, la diversidad racial y también diversidad de clase porque hay un personaje que, bueno, pues viene de la clase obrera, por lo menos eso parece. Todos son nobles. Y luego, además, hay una crítica, que puede ser una crítica al Estados Unidos actual, en la que un país vende armas tanto a los buenos como a los malos, mientras disfruta de sus casinos, sus fiestas, sus lujos, y hay una clase obrera también con un color como muy de inmigrante, que está totalmente esclavizado, ¿no? Y los rebeldes tienen que rebelarse contra eso. Tiene un discurso, es verdad que tiene un discurso actual, de nueva política, y a mí, cinematográficamente, de la nueva generación, me parece interesante que ya se han consolidado, que nos los creemos, que los conocemos. Y a él... Los caen hasta bien. No, tanto como eso, a mí me parece que pasa que es un buen actor Adam Driver, Kyle Loren, y también Oscar Isaac. No me digas que no te gusta Oscar Isaac. Oscar Isaac, que tiene la enjundia del personaje, pero Rey, me parece, es que la he olvidado ya, siempre... Es Sosa. Por eso necesita la película dos horas cuarenta o treinta para que... Ese es el pego que les ponemos, que los fans estarán contentísimos, porque han pagado una entrada de cine muy cara. Ve a Apolo. Ve a Apolo, está aquí, que va a cerrarnos este vídeo como hagamos un spoiler. ¿Sabes quién muere al final? Bueno, y luego una cosa maravillosa. Por supuesto, sale Leia y sale Mark Hamill, que entre los efectos especiales, él está pasablemente bien. Bueno, quiero decir, para lo que él ha sido como actor y lo que es como actor, pero me sorprende que tenga esa gran cabeza y ese cuerpo tan raquítico. Y luego me gustan mucho sus frases de los Jedi ya que tienen que acabar. Yo lo pido, por favor. No, los Jedi no, tienen que acabar todo un sistema que ya está obsoleto y tiene que venir un nuevo sistema que remueva todo lo anterior. A dar la brasa. Y luego, otra cosa, la despedida de Carrie Fisher. Pero pues ya se murió, no podemos decir nada. Pero esto es el homenaje. Ay, sí, nos hemos emocionado mucho. Ella está... Ella está. Ella está. Ella está con otro peinado, pero pues ya le harán un envoltorio bonito. Bueno, que sí, que compramos las... Compramos las entradas para este fin de semana. No somos haters. No somos haters, pero yo soy más de fiebre de sábado de noche. Tú eres el lado oscuro y yo soy la luz, o al revés. Bueno, yo es que no me... Mira, te voy a dejar... La puerta. Los Jedi tienen que irse. Y yo como Yoda que soy, adiós. Yoda, Yoda. Yoda, no te digo dónde está. Adiós.